Hola amigos amigos de youtube, aquí vuestros amigos Rüdiger Kun junto con su hermana Rai Leira, para traer este unboxing especial que nos lo ha mandado nuestro amigo José de Córdoba. Aquí lo están mandando whatsapp por favor, si estoy grabando esperad un poquito. Bueno pues aquí está puesto Rüdiger, obviamente aquí ponía todas mis señas, mi dirección y vamos a proceder con nuestro amigo el QT a ver que nos ha mandado José desde Córdoba. ¿Esto es? ¿Esto es Amazon? Que bueno los dos es cordobeses Rüdiger, de Ojal de Isidra o Cario de Ángel. ¿Esto es Amazon? Esa es la sabiduricita de Amazon. Hay que reciclar, muy bien. La sabiduricita que se nos queda cuando recibimos un paquetito como nosotros hoy que hemos recibido. ¿Este paquete que es esto? ¡Uh que grande! ¡Ay que bonito! Carrefour, las aventuras del joven villano. Los Minions. ¡Ay sácalo! ¡Ay que guapada! Mira que José sabía que no íbamos a hacer nosotros el álbum. Qué detallazo ¿no? Por la pasta que nos gastamos con lo de Harry Potter. ¡Ay que bonito! ¡Ay que más cosas! Aquí dentro hay más cosas. ¿Más cosas? ¿Más cosas? ¿Os suena? Hay más cosas, mirad. ¡Ay que guapada! Nos han mandado, mirad. Ya está. Ah mira porque nosotros estamos viendo con ustedes por primera vez. ¡Más cartas! ¡Ay los Minions! Bueno, son pegatinas ¿no? Son pegatinas, son stickers. ¡Ay que gracioso! ¡Pero mira todas las que hay! Bueno, vamos a mirar. ¡Ay, ay, ay! Estoy súper ilusionado, Rey! ¿Y aquí más? ¿A que son las pegatinas del álbum y viene sin pegar para que la pegues tú? ¡Anda ya, Rey! No lo sé, ¿eh? ¡Ay que guapa! No, porque estas no se pegan. Esta mirad, mirad por detrás. Tiene unos dibujos. Estas son duradas, Rey. ¡Uy! ¿Pero esto qué será? A ver, para mí, dame. ¡Uy, uy, uy! Espérate, las damos aquí. Y aquí hay otro paquete. Mirad. ¡Más! ¡Ay, más! ¡Cartas o pegatinas! Estos son cartas, cartas. 52, 53. 54. Entonces, la 1 empieza aquí. Y ahí están hasta el 27. Correcto. Y aquí están 27, correcto. Y esto aparte... De 1 al 54. Y estos son stickers. Pegatinas. Eso, pegatinas, perdón. Se me ha puesto yo ya muy moderno. Si la palabra existe en castellano, yo prefiero utilizar mi lengua nativa. Siempre, siempre en castellano. Siempre en castellano. Pues, entonces... ¡José, Dios mío! ¡Qué detallazo, no? Esto lo quito, ¿no? Eso lo puedes quitar. Y mirad el álbum. Mira, así eran los sobres. Es verdad, mirad. Así eran los sobres. Son como de papel, ¿no? Que se compraba en el Carrefour. Oye, que es un dineral, ¿eh? Aquí está el álbum para que ustedes lo veáis. ¡Guau, qué bonito! Carrefour. ¡Illumination! Los míos. Nace un villano. Las aventuras del joven villano. Gru, el mini Gru. Vamos a mirar el álbum. Porque yo lo voy a ver con ustedes la primera vez. Porque ya os he dicho que tanto Rey como yo dijimos que Rey, que no lo hacíamos. Que no lo juntábamos. Mira, qué guapo. ¡Alto! Lista de verificación. Aquí te va diciendo todas las cartas que hay que tener, que son 54. Que es lo que hemos visto antes Rey. Claro, porque pone, tu colección empieza ahora. Marca los cromos que encuentras aquí. Porque debajo de cada cartita hay un cuadrado. Entonces tengo que ponerle una equ a todos. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Me encantaba. Ibas con la lista puntada. Me encanta. Y lo regalo para cambiar. Los Minions, Gru. El inicio de una historia increíble. Gru es un niño no tan típico que hace travesuras con sus Minions y sueña con llegar a ser el villano más malo del mundo. ¿Será capaz de completar su misión? Vamos a descubrirlo juntos. Este álbum es una colección de aventuras increíble. A través de 54 cromos, 5 historias y muchos juegos con los que reírse. Tendrás que dar rienda suelta a tu astucia para seguir el ritmo de los Minions y superar los desafíos. ¿Estás listo? Entonces vamos. Las sorpresas nunca se acaban. Mira con los cromos. Aquí te pone que toma los cromos y ponlo boca abajo. El reverso de cada cromo es una pieza de un divertido rompecabezas. Lo que dijimos antes. Sí, para completarlo. Correcto. O sea, que los cromos por aquí, lo dicho, es un rompecabezas. Claro, por una parte se va a ver todos los personajes que vengan y por el otro lado es un rompecabezas. Qué guapo, de verdad mola. Un montón, ¿eh? La cabeza en las nubes. Uy, no me han dicho a mí esa frase. Eh, tiene la cabeza. No, por las nubes. Por las nubes. Por las nubes en otro sitio. Eres despistadilla. Qué gracioso. Algo no funciona. Solo una de las cinco fotos es fiel al original. Mantén los ojos abiertos y descubre cuál es original y aquí cuál es. Yo no digo nada. Os doy ahí vuestro tiempo, pero no digo absolutamente nada. Y esto es para ir colocando la bolsita, las cartas que... De 9-9. Correcto, que después vamos a verlo. Oye, verlo. ¿Cuántos niños veis? Y hay que empezar a contar. Uy, esto es para los niños genial, ¿eh? Claro, hombre. Está caído. Habrá que peca esta pegatina, ¿no? A ver, vamos a mirarla. Pegatina 1 y pegatina 2. Esta pegatina... No. ¿Cómo sé la pegatina que va? ¿Cómo sé yo que esta pegatina va ahí? ¡Ah! Mira, aquí lo pone. Pegatina 1. Hay que buscar. Pegatina 2. Aquí la tenemos. Hay que pegarla dentro. Ay, qué guapo. Cómo me está gustando esto. Vale, seguimos viendo el álbum. Vamos a descubrirlo con todos ustedes. Pasa hoja. Paso hojilla. Siguiente. Escape del arco iris. Muévete siguiendo una secuencia de los símbolos arriba del cuadro y ayuda a los niños a salir del laberinto. Qué gracioso hace tanto los críos entretenidos. Claro. Siguiente 9. 9 más. ¿Cuántas flores ves? Ostras. Los días de primavera son maravillosos. Los olores, los colores, las flores. Hay tantas flores en este campo. ¿Puedes contarlas? Mira, 1, 2, 3, 4. ¡Ay no! Que me he equivocado. 1, 2, 3, 4. ¡Ay rey! No me digan nada. ¡Ay el móvil que no suene! ¡Ay! No sé. Voy a empezar a contar. Voy a poner un papelito. 1, 2. Al final que coge un rotulador y empieza a tachar. Es así. Que emoción todo niño. Pegatina. Pues mirad. Esta pegatina. Iré aquí. Y esta pegatina. Bello. Molto bello. Ma que cosa fa. Ay. Que bueno. Que bueno José. Que no la manda José tu ordenadito eh. Ay por favor. ¡Guau! Una foto del grupo. Usa tus pegatinas para completarlas. O sea, hay que buscar. Mirad. Aquí tengo una. ¿Esta? ¿Será esta de aquí no? ¿Será esta? No porque está horizontal. Esta tampoco. Esta. Esta esta. Mira. ¿Esta dónde está? ¿Esta no ahí? ¿Esta? Uy aquí. Ay después vamos a pegar todas. Qué guapa. Este sería aquí. Bueno las tenemos todas pero eso lo veremos en el. Qué gracioso. Seguramente para que esto no sea tan en el siguiente vídeo. Seguimos. Venga. Otra. Otra 9 no Rey. 9 más. ¡Guau! Las armas del juego. Reglas del juego de cartas. ¿Por qué? Porque aquí tiene que venir un juego ¿no? Los mundos de los minions. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está el juego. Me recuerda al juego de la Oca. Totalmente. Bueno pues. Esto no lo voy a leer porque entonces si no el vídeo es de un millón de millones de minutos. Pero ahí tenéis las reglas para poder jugar al juego central. Ahí está la regla. Qué guapo. Oye me gusta cómo está ponido ¿eh? Son botones ¿no? Son botones sí sí. Qué gracioso. Seguimos. Venga seguimos. Seguridad a bordo. Minions. Hey. Combina los iconos en las imágenes correctas. Escribe la letra correspondiente en el espacio cerca de la imagen. Mira. Qué guapa. Y hay que poner las pegatinas. ¿Cuáles son? Las pegatinas. Sí está aquí. Mira Rey aquí hay otro nomás. Esta es que me está enseñando esta. Esta precisamente está aquí. Mira. Ay. Mira. El mini disfrazado aquí. Aquí van estas. Sí. Ahí va. Mira. Y por el otro lado van estas dos. Estas dos las tenemos ahí. Las tenemos. Las pegatinas las vamos enseñando en esta. Vamos. Seguimos. Vuela en el cielo con los Minions. Hoy el cielo está muy nublado. Ayuda a los Minions a atravesar el laberinto. Vamos bien. Qué me gustaban esos huevos chicas. Tiramos por aquí. Tiramos por aquí. Tiramos por aquí. Tiramos por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Bien! Sí, pero Rey. Este era al final. El inicio es este. Eres un niño. Aquí lo hemos hecho a Rey. Sí, soy un niño. Diléxico. Diléxico total. El laberinto loco. Para encontrar la dirección correcta en este laberinto. Y alcanzar a Gru. Necesitamos decisión y espíritu de observación. Y un poco de suerte. Vamos ahora. Aquí está la pegatina. ¿Qué sería? No está de un cohetito. Ah, espérate, espérate, espérate. Aquí, aquí. Que no, que no. Esta, esta, esta. 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 Aquí va nada más que una. Ah, vale, vale. Después la vamos a pegar. Otras nueve cartas. Y ahí pone. Y aquí va. Esta. Y esta. Esta. Y esta negra. Mira. Y pone. ¿Cómo encuentras a Gru en medio de toda esta confusión? Necesitamos tu ayuda. Si te puedes ayudar. Llevaba una bufanda amarilla. O sea, esa es la pista. Estoy buscando a Wally. Uy, es verdad. ¿Dónde está Gru? Un momento. Un fondo amarilla. Bueno, aquí está Gru. Pero este no hay. No hay mano. No hay mano. Oye, decime dónde se encuentra. Un comentario. Yo lo veo aquí a Gru. Pero una bufanda amarilla. Este es Gru. No hay más Gru. ¿Y qué? Otro se lo ve. ¿Aquí? Este aquí. Es este. Ay, Dios mío. Que lo han puesto en la esquina. Qué verdad. Que lo que está más cerca es lo que menos se ve. Y más grande. Es verdad. Qué bueno. Siguiente. Siguiente página. Guau. Ay. Descubre tu niño interior. Para aprender Kung Fu. Se necesita paciencia. Y entrenamiento. Y presta atención a cada detalle. Sigue la secuencia de los símbolos. Y encuentra tu camino. Oh. Chuli. Aquí, mira. Este es uno. Se hago amigo. Fluye. Aquí está. Oh. El karma. Estas dos en este lado. Y otros nueve cromos más. Bueno. Cartas. Rey. Qué distinto este álbum. Aunque sea muy de niño pero es súper divertido. ¿Te das cuenta que el que no hacemos nosotros es divertido? Sí. Sí. Este me gusta más que el de Harry Potter porque tiene más diversión. Pelea de Kung Fu. Solo una de estas imágenes corresponde al movimiento correcto de artes marciales. Estudiantes. Es hora de demostrar tu espíritu de observación. O sea. Este es el original. Como el primer juego. ¿Dónde estamos ahí? Tienes que tener. Algún fallo tiene que haber. Algún fallo. Algún fallo. Bueno. No digo nada. Aquí viene una pegatina que sería aquí el Kung Fu Maestro Brutley Minion. Brutley Minion. Y seguimos otras aquí gordas. Son tacos de gordas. Me gustan las pastas. Ah. Y esta ya es la última. Y aquí viene el resto de pegatinas. Rey. A ver si las tenemos. Toma. Yo sé que José nos la ha enviado a todas. Vamos. Esta iría. Aquí. Ah. Este iría aquí. Mira. Aquí. Esta. Aquí. Ahí está enamorado. Velo. Velo. Plátano. Las bananas. Las gafotas. Las bananas. Disco. 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 Y en el juego. Aquí como siempre la solución del juego. Esta es super bien. Está prohibida. Eh, prohibida. Y acaba así el álbum. Wow. Qué pedazo de detalle José. Muchísimas gracias de parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad. Qué detalle. ¿Cómo sabías que no iba a gustar? Wow. Esto lo tendremos siempre en la patata en el corazón de verdad? Para siempre, a través de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues entonces vamos a cortar aquí el vídeo y en el siguiente vídeo enseñarme la carta y en el siguiente vídeo lo colocamos. ¡Si! venga más vídeos para canal y si os ha gustado este vídeo desde aquí como siempre un super like que nos animéis para seguir hacia adelante un comentario vosotros tenéis este álbum lo vais a hacer ya lo habéis hecho compartidlo porque de esa forma sabréis cómo es este pedazo de álbum al igual que está suscrito a este vuestro canal pero acordado de tener activada la campanita para ser en todo momento jugando su vídeo hasta la próxima que va a ser el vídeo siguiente como vamos a enseñar las cartas una a una y después ya lo colocamos y os enseñamos ya el álbum del tiro tres vídeos es que para que no sea muy largo ya esté demasiado